¡Suscríbete al canal! Y también arrancamos con nuestros titulares. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Viva la clase humilde! ¡Viva! Decenas de personas se concentraron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, protestaron contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional y sus recientes resoluciones. La Corte de Cuentas está céfala ante la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa para elegir a los nuevos magistrados. Hay malas noticias para los automovilistas. Se tendrán considerables alzas en los precios de los combustibles para los próximos 15 días. Seis hombres fueron detenidos acusados de pertenecer a grupos de exterminio que operaban en el oriente del país. Las autoridades aseguran que empresarios y políticos les pagaban hasta 5.000 dólares para cometer ilícitos. Tenga en cuenta que fuertes lluvias se pronostican para las próximas horas debido al ingreso de un sistema de baja presión y una onda tropical en el territorio centroamericano. Iniciamos esta emisión y nuevamente felicitamos a los periodistas de la red salvadoreña de medios y de todo el país que día a día nos esforzamos por mantenerlo debidamente informado. Vamos a enlazarnos con nuestros equipos que desde muy temprano trabajan para darle un completo reporte de sus coberturas. En efecto, vamos y queremos saludar a Raúl Hernández. Él está desde la sala de redacción. Por supuesto, Antonio Valladares nos tiene importante información. También Raquel Herrera se encuentra desde el Ministerio de Gobernación y Luis López desde CIPCO nos va a estar contando cómo está el ambiente en este lugar en Consuma. Y Kelly Ábrego también está desde la calle San Antonio Abad. Un gran agujero de grandes dimensiones se ha registrado en esa zona. Y bueno, damos paso a Raúl Hernández, quien se encuentra en la sala de redacción y nos tiene detalles de lo que dijo el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, sobre las recientes resoluciones emitidas. Raúl, buenas tardes. Bienvenido. Así es, muy buenas tardes y también un saludo a mis compañeros de RSM. Este día conversamos con el magistrado Rodolfo González de la Sala de lo Constitucional, referente a las últimas dos resoluciones. La primera, en el caso de la ley FOB, que se congelaron los 500 millones de dólares que el gobierno iba a utilizar para el pago de las pensiones, de acuerdo a Rodolfo González. Nada más lo que se hizo fue un seguimiento de una resolución que ya se había emitido en 2014, donde se establecía que el gobierno no podía seguir utilizando estos ahorros. Veamos. El Estado tiene obligaciones legales y constitucionales en materia de seguridad social con las pensiones de los trabajadores que se jubilan y, por supuesto, tiene que hacer los ajustes necesarios para garantizar que las pensiones sean efectivas. Entonces, que eso genera un problema para el Ejecutivo, pues tendrá que hacer los ajustes necesarios, pero ni mucho menos tiene la intención, o las sentencias de la semana pasada, que se evite o que se caiga en impago de pensiones. El magistrado de la Sala de lo Constitucional también reaccionó a la cadena que hizo el presidente de la República, donde arremetió en contra de la Sala de lo Constitucional al también culpabilizarlos de que no se tenga dinero para pagar pensiones. Esto fue lo que dijo. Fue un pronunciamiento con expresiones ambiguas que algunos consideraron como una especie de amenaza, pero afortunadamente con la siguiente resolución lo que salió fue un comunicado. Y nosotros esperaríamos que se aproveche el periodo de reflexión de la vacación para pensar con visión de país, con visión de Estado, los ajustes y arreglos que se tienen que hacer para que no se afecte la rentabilidad, no se dañe las posibilidades de tener una pensión digna por parte de los trabajadores. Sobre la otra resolución del caso del presupuesto 2017, dice que son los tres poderes del Estado que deben tomar medidas de austeridad para que se tenga un presupuesto debidamente financiado para el próximo año y también durante los últimos meses de este 2017. Veamos. También informó que hay dos recursos en contra de la ley de extinción de dominio. Uno estarían próximos a emitir sentencia y el segundo aún inicia su análisis. Así la información a esta hora de la tarde. Regreso con ustedes. Perfecto, Raúl. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y estas recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional están generando protestas y cierres de calles. El periodista Néstor Hernández nos tiene más información al respecto. Néstor, buenas tardes. Te escuchamos. Sí, hombre. Buenas tardes, Armando y Jennifer. Como lo mencionaban ustedes, acá diferentes organizaciones sociales se hicieron presentes para protestar en contra de la Sala de lo Constitucional nuevamente. Esto tras las últimas resoluciones en la cual se modificó o se bloqueó la reforma al fondo de pensiones que habían ya emitido la Asamblea Legislativa y también el hecho de haber aprobado o, mejor dicho, haber declarado algunas inconstitucionalidades en el presupuesto. Esto de la Nación en el año 2017. Escuchemos a continuación más detalles al respecto. Esa ley del fideicomiso, al cual Arena lo creó para salir de la dificultad que ellos tuvieron desde el 2001 a la fecha para poder pagar pensiones. Pero como hoy no son gobierno ellos, no están en el ejecutivo, entonces ordenan a su despacho jurídico, que son los cuatro magistrados de la sala, a que lo declaren inconstitucional. Eso es no querer al pueblo, no querer al país y estar en contra de los trabajadores y de las trabajadoras, especialmente aquellos que dieron más de 30 años de vida laboral. Probablemente no se les va a pagar a los siguientes meses por las resoluciones emitidas que fallan en contra de la normativa de los fondos de las pensiones. Entonces nosotros, yo particularmente como movimiento juvenil, pues respaldamos las posturas del señor presidente. Está legitimado para hacer la convocatoria, para defender las propuestas que genere y que sean pertinentes y beneficien a las mayorías de este país. Importante que hablaban a estas personas que lo que los motivó a ellos a venir a protestar acá y salir a las calles a defender sus pensiones, aseguran, es el tema de que el presidente de la república hizo un llamado en un mismo día que la sala de la constitucional emitió estas resoluciones, a que las personas, la población, prácticamente defendiera estas resoluciones y que lo apoyaran ante las medidas que iban a tomar al respecto. De momento, pues así la situación, ya se han retirado ellos del lugar, vamos a mostrarles rápidamente. Está prácticamente habilitada la diagonal universitaria, únicamente queda presencia de la unidad de mantenimiento del orden de la Policía Nacional Civil. Por cierto, ya han retirado también unas barreras de bloqueo que habían utilizado en el lugar para que no pasaran desde ese sector de la diagonal universitaria hasta la Asamblea Legislativa o hasta la Corte Suprema de Justicia estas personas. Así que ya han retirado esto, de momento ven completamente habilitado para llegar a este lugar y no hay mayores incidentes en la zona, al menos a esta hora de la tarde ya se ha finalizado esta protesta acá muy cerca de la Corte Suprema de Justicia. Compañeros, así la información, regreso con ustedes hasta el estudio de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Gracias, Néstor. Buenas tardes para ti también. Bueno, y para las dos de la tarde se tiene previsto que se reúna la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Los diputados esperan recibir al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para que explique la nueva propuesta del gobierno al sistema de pensiones que presentó ante la negativa del sistema mixto. Esta reunión se da después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia congeló los 500 millones de dólares para que el gobierno pagara las pensiones. Otro tema que está a la expectativa es que se aborde, es el relacionado al Presupuesto General 2017 que el pasado jueves fue declarado inconstitucional por los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y a partir de hoy, lunes 31 de julio, la Corte de Cuentas amaneció acéfala porque los diputados no alcanzaron a ponerse de acuerdo para la elección de los nuevos titulares. Sindicalistas de la institución hablaron de las consecuencias de no contar con el presidente y los dos magistrados. La Cámara de Segunda Instancia porque ahí es donde se incorpora el presidente y los dos magistrados. Entonces creemos nosotros que los juicios de segunda instancia hoy por hoy están paralizados. Pero yo creo que esos criterios se pueden abordar en el sentido de cómo debemos de considerar la probidad y cómo podemos considerar la especialidad y la independencia. Muy pronto, cuando retornemos nuestras labores, la próxima semana deberíamos de elegir. Una institución como la Corte de Cuenta no puede pasar acéfala ni un día. En más temas, tras la muerte del alcalde de Ilopango, el Consejo Municipal decidió por unanimidad quién estará al frente de la comuna en lo que resta del periodo. El periodista Antonio Valladares nos amplía los detalles. Antonio, bienvenido. Cuéntanos. Muy buenas tardes, así es. Y luego del repentino fallecimiento del alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, el Consejo Municipal de este municipio tuvo que reunirse de emergencia para decidir quién sería el que estaría ocupando la silla de Ilicia, al menos durante lo que resta del periodo que tenía que cubrir el ahora fallecido alcalde Salvador Ruano. Ya se decidió que Ernesto Cantarero sería quien ocupe la silla de Ilicia. Esta mañana platicamos con él. Veamos. Creo que aquí no se pueden hacer muchos cambios, pues si no continuar con todos los proyectos ya comenzados y darles para adelante. Porque la verdad es que nuestro alcalde era un señor muy trabajador, muy dinámico. Él no le paraba a trabajar y nosotros vamos a continuar con esos trabajos porque realmente la comuna lo necesita. El pasado 23 de julio se realizaron las votaciones internas para decidir quién sería el candidato al próximo periodo como alcalde acá en el municipio de Ilopango. Luego del alcalde de Salvador Ruano, Julio Enríquez, era quien según votación estaría siendo el que tiene el derecho a ocupar este puesto de candidato para las próximas elecciones. Pero todavía falta la decisión que vaya a dar el COENA. Veamos a continuación lo que nos dijo Julio Enríquez. Estaríamos esperando qué decisión tomaría el COENA y en todo caso la Comisión Nacional Electoral. Pero por cuestión de ley, si se cumple la ley, en este caso si se cumpliera la ley tal y como es, el segundo mejor votado sería el que estaría asumiendo la candidatura para ser el alcalde, por lo menos en este caso el candidato alcalde para las próximas elecciones de 2018. La población aún sostiene que la noticia del fallecimiento del alcalde Salvador Ruano los tomó por sorpresa, pero esperan que los proyectos se sigan realizando acá en la comuna. Nosotros, por supuesto, le estaremos presentando un informe completo en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Por el momento, compañeros, hasta acá llega mi informe. Antonio, gracias. Buenas tardes. Bueno, y muchos se preguntan qué pasa con la candidatura del partido Arena por Ilopango. Bueno, Arena debe cumplir con el plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, antes del jueves deberá elegir a quien sustituirá a Salvador Ruano si correrá como su representante en las elecciones municipales y legislativas del próximo año. En las últimas internas de Arena, Ruano ganó la representación en su municipio con 573 votos y quien le seguía tuvo una gran diferencia. Julio Enríquez ocupó el segundo lugar con 183 votos. Será la dirigencia del Cohena la que decida si será él o habrá un nuevo aspirante. Y el proceso de elección interna de los institutos políticos continuó este fin de semana. El Partido de Concentración Nacional se sometió a la decisión de las bases a las ternas de candidatos que aspiran a competir en marzo del 2018 por una candidatura a diputados o a ganar una alcaldía. En San Martín se registraron problemas. Este proceso, lejos de ser una fiesta para sus militantes, se vio empañada por las amenazas de grupos criminales. Las pandillas ordenaron que no se desarrollara la actividad en ese municipio. El PSN aspira a obtener más curules. En la siguiente legislatura, una vez más buscará la Comuna Capitalina con una planilla única compuesta solo por mujeres. Quien busca la reelección es Cristina López, la persona más votada por su partido en el interior de la erección. Y el Partido Cambio Democrático realizó una jornada de elecciones internas nuevamente. Busca hacer el llamado voto dorado en el Congreso. Esperan obtener un curul en la Asamblea Legislativa y ganar la alcaldía del país. Para Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático, las expectativas en el proceso de elección son favorables. La participación de los afiliados al partido ha sido más de la esperada. Vamos a pasar a otra información. La periodista Kelly Ábrego se encuentra en una calle, específicamente en la calle San Antonio Abad, donde se realizan trabajos tras la formación de una cárcava. Kelly, buenas tardes. Escuchamos cómo está la situación en este lugar. Buenas tardes, compañeros. Por supuesto, esa cárcava se reportó desde el pasado viernes. Ya las autoridades trabajan en la reparación de esta vía. Y es que esto se generó debido al daño en dos pozos de agua lluvias y la falta de mantenimiento ha sido la principal causa de este daño. Hasta el momento, el ministro de Obras Públicas ha informado que este día se mantendrá el cierre entre la calle Los Bambúes hasta la 75 Avenida Norte para continuar con la reparación de esta vía que se viene realizando desde el fin de semana. Comentarles que el hundimiento abarca una zona de 12 por 35 metros y una profundidad aproximada de 4.5 metros. Las autoridades también informaron que el estudio técnico final determinó demoler los antiguos pozos de agua lluvias y construir la caja de concreto hidráulico. Pero ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para la reparación de este hundimiento? Sería aproximadamente tres semanas. Y es que la reparación se prolonga un poco más debido a las lluvias que se registran sobre el territorio nacional. Ya las autoridades han emitido una nueva advertencia al respecto de las lluvias. Pero comentarles que nosotros vamos a estar, por supuesto, pendiente de la reparación de esta cárcava. Recordemos que los automobilistas que transitan por esta vía, así como también las personas que viven en la cercanía, son los más afectados con esto. Parte de la información que se desarrolla a esta hora sobre la calle San Antonio Abad. Compañeros, con esto regreso con ustedes al set principal. Kelly, antes de despedirnos, ¿se ha dicho cuánto será el costo de la reparación de esta cárcava? Por el momento no hemos logrado obtener el dato. Jennifer seguramente será una suma significativa, ya que esta cárcava está bastante prolongada. Ya lo decíamos, 12 por 35 metros es lo que abarca todo este trabajo que las autoridades están realizando por el momento. Perfecto, Kelly, gracias por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Kelly, muy buenas tardes, para ti también. Y bueno, esta cárcava está cerca del monumento a la Constitución sobre el boulevard que lleva el mismo nombre y que conecta con la 75 Avenida Norte. Toma en cuenta que estas arterias, la cárcava abarca un área de 12 metros y tiene 7 metros de largo y una profundidad de 4.5 metros. El hundimiento impide el paso sobre la calle San Antonio Abad desde la avenida Los Bambúes hasta la 75 Avenida Norte y afecta específicamente a los habitantes del pasaje Zaragoza y la calle principal de la colonia Montefresco. Algunas opciones que se tiene como calles de acceso se encuentra la calle Algodón, la avenida Los Bambúes y una calle con dirección a la colonia La Granjita que finaliza en la 75 Avenida Norte. Bien, en otras zonas complicaciones para los automovilistas se reportan esto específicamente sobre la avenida Jerusalén en San Salvador, tras cuadras antes de llegar a Redondelma Ferrer. Esto se debe a que un carril está bloqueado tras los trabajos de anda para reparar tuberías en la zona. Policía de Tránsito trabaja en horas pico para agilizar el tránsito vehicular. En otros hechos, un hombre falleció y dos personas resultaron lesionadas en accidentes de tránsito registrados en horas de la noche y esta madrugada. Una patrulla del cuerpo de agentes metropolitanos fue impactada por un vehículo particular sobre la calle Concepción y la décima Avenida Norte en las cercanías del mercado ex cuartel. Al parecer, uno de los conductores no respetó el alto. Estaba todavía en rojo aquel. Cuando acordamos, pues, que ya teníamos cerca. Mi compañero conductor hizo todo lo posible por quitárselo, pero, verdad, ya fue... ya, por gusto, verdad, ya siempre nos impactó lo que era parte delantera del carro. Al momento del percance, según las informaciones, caía una fuerte lluvia y se presume que ello contribuyó a que el conductor perdiera la visibilidad. Entonces, se puede decir que fue primero la calle Elisa y la tormenta que dificultó la visión en la calle. Tras el accidente, Claribel Morales, de 31 años, miembro del cuerpo de agentes metropolitanos, resultó conexiones y fue atendida por socorristas de Cruz Verde. Leve. Eran golpes en los miembros inferiores, ya que venían a parte trasera del vehículo a la hora que fue impactada, pues, resultó con los golpes, más que todo, en altura del rótula y parte de la tibia del miembro inferior izquierdo. ¿Qué es lo que se sabe? En otro hecho, un hombre de aproximadamente 40 años de edad falleció tras ser atropellado en el kilómetro 9,5 de la carretera que de San Salvador conduce a Cumalapa. La policía no brindó mayores detalles, ya que a la víctima no se le encontraron documentos personales. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval. Y esta mañana se realizó un simulacro de un accidente de tránsito en el que resultaron dos personas lesionadas. Esto se desarrolló sobre la autopista Comalapa, en las cercanías del Monumento Cristo de la Paz. Los equipos especializados de rescate del Club Roja Salvadoreña mostraron las habilidades aprendidas en las capacitaciones para atender este tipo de emergencias. El objetivo también es hacer conciencia a los automovilistas de la necesidad de prevenir accidentes en carretera, atendiendo las disposiciones de tránsito. El número de accidentes se ha incrementado considerablemente y sobre todo hoy que ya viene la festividad de Sagostina, nosotros esperamos que esto sirva como para concientizar a todos los automovilistas. En esta oportunidad tenemos dos pacientes que por excesiva velocidad, como pueden ver, invasión de carril, chocar contra un poste, tenemos dos víctimas. ¿Y eso es lo más frecuente? Sí, es lo más frecuente. Por eso es de que estamos realizando este tipo de simulacro. La Feria Consuma está abierta al público y Red Salvadoreña de Medios tiene un stand desde donde se transmite buena parte de la programación. Los detalles al regresar de la pausa. Quédese con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Recuerde que la Feria Consuma está abierta al público en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Ahí se encuentra el periodista Luis Alberto López para informarnos sobre el ambiente a esta hora. Buenas tardes, Luis. Cuéntanos. Buenas tardes, compañeros de Noticiero Hechos. Efectivamente, bueno, nosotros encontramos aquí el otro punto del Centro Internacional de Ferias y Convenciones donde se desarrolla Consuma 2017. Bueno, a esta hora de la tarde ya estamos viendo el ambiente, cómo poco a poco las personas se están acercando a los distintos stand a estos lugares donde hay puntos de exhibición, de venta, bueno, de actividades recreativas, de consumo. Hay varios lugares donde las familias vienen a disfrutar seguramente con los niños y con toda la familia. Vamos a ver también parte de la pequeña microempresa que está aprovechando también esta actividad en Consuma 2017. ¿Qué les ha parecido este paseo que han venido en familia, veo? ¿Qué les ha parecido? Ahorita excelente, todo bien. ¿Qué es lo que más han disfrutado hasta el momento? Bueno, todo está muy bonito. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención hasta ahora? Los juegos. Los niños, los juegos, los juguetes. Lo importante venir a disfrutar en familia. Sí, eso es lo importante. Muchas gracias y seguramente en lo que resta de la tarde, la noche y lo que resta de la semana se va a poner más alegre en este lugar en el marco de las fiestas patronales de San Salvador. Hasta aquí nuestro reporte, muy buenas tardes. Perfecto Luis, gracias, buenas tardes. Y como les comentábamos, como Red Salvadoreña de Medios, queremos invitarlo a que visite Consuma 2017. Cada vez estamos más cerca de usted, tenemos un stand donde transmitimos gran parte de nuestra programación y así podemos conocer y también puede participar en las dinámicas y ganar premios. No deje de visitarnos, será un gusto que compartamos y que pasemos buenos momentos juntos, junto a los talentos de RSM y también queremos invitarlo porque el domingo 6 de agosto Radio Sonora celebrará el aniversario número 52 precisamente ahí desde Consuma y usted podrá llegar a compartir con nosotros. En efecto, vamos a estar con Jennifer Valle, su persona y por supuesto todo el staff de Radio Sonora. Bien, a partir de mañana hay variaciones en los precios de los combustibles. Tenga en cuenta que se vienen considerables alzas para los próximos 15 días. La gasolina especial subirá 10 centavos por galón en las tres zonas del país. La regular aumentará entre 8 y 9 centavos. El diésel, el galón de diésel le costará 9 centavos más a nivel nacional y el diésel bajo en azufre incrementará entre 9 y 10 centavos. Recuerde, estos nuevos precios tendrán vigencia a partir de mañana 1 hasta el próximo 14 de agosto. En más hechos, un mes ha transcurrido desde que las autoridades decretaron emergencia sanitaria por peligro de neumonías a consecuencia de las infecciones respiratorias agudas. Hoy las autoridades brindaron un nuevo balance y a la vez reiteraron que la alerta amarilla se mantiene en algunas zonas del país. Para conocer más al respecto, nos empezamos con Raquel Herrera. Buenas tardes, Raquel. Compañeros, muy buenas tardes. Así es, de los 31 municipios en donde se decretó alerta por emergencia sanitaria, por infecciones respiratorias agudas y su incidencia en las neumonías, 12 permanecen bajo alerta amarilla según las autoridades y su más reciente balance a cuatro semanas de decretada la emergencia. además se mantiene alerta verde para el resto del territorio nacional que ha dicho el viceministro sobre este tema. A continuación sus declaraciones. Son 19 municipios los que han salido de la alerta amarilla y actualmente únicamente tenemos en situación de alerta la cabecera departamental de Sonsonate, el dulce nombre de María en Xelatenango, Aguilares y Los Pangos Mexicanos y San Salvador en San Salvador. Zacatecoluca que es la cabecera departamental en La Paz y Lo Vasco en Cabañas, Berlín y Santiago de María en Usulután, Nueva Guadalupe en San Miguel, Perquín en Morazán y Santa Rosa de Lima en La Unión. Aparte de estos municipios todos los demás se encuentran en estos momentos en alerta verde. Y en comparación con 2017 la brecha de disminución de infecciones respiratorias agudas se mantiene en un 6%. Las autoridades han dado cifras sobre fallecidos por neumonías y también casos positivos de H3N2. En cuanto a los fallecidos este año se contabilizan 488 y el año pasado 493. Discretamente estamos todavía por debajo de lo que teníamos el año pasado para este mismo periodo. 306 están positivas para todos los tipos de virus respiratorio que se siguen por vigilancia sentinela. Dentro de estas 306 238 son atribuidas a influenza de tipo A e influenza de tipo B. Específicamente para la influenza A, H3N2 se contabilizan positivas ahorita 217 muestras. Y bueno, finalizado el periodo de vacaciones las autoridades van a evaluar si se mantiene la emergencia sanitaria que por ahora está en 12 municipios y verde en el resto del territorio nacional. Esta es parte de la información que les tengo por supuesto más detalles en la emisión de las 8 de la noche. Regreso con ustedes. Gracias Raquel, buenas tardes. Y el Ministerio de Salud y el Centro de Apoyo de Lactancia Materna celebraron un proyecto de promoción de salud materna y neonatal para prevenir embarazos no deseados en 8 municipios del país. Esto en los departamentos de Sonsonate, San Salvador, Chalatenango y Morazán. En total se benefició a 11 mil personas. Aumentaron sus conocimientos en lo que es la salud materna e infantil y salud sexual reproductiva a través de sesiones educativas sobre prevención de embarazos en adolescentes, importancia de la atención preconcepcional, importancia de la atención materna, parto hospitalario y atención neonatal, identificación de signos y síntomas en el embarazo y en el recién nacido. Continuamos hablando de salud. La ministra Violeta Menjíbar verificó los avances en la construcción del Centro Nacional de Radioterapia para Tratar Cáncer. Vea. En la historia el Ministerio de Salud ha tenido un equipo y una instalación como esta que estamos construyendo ahora. En la región solo Panamá cuenta con un Centro Nacional de Radioterapia para el tratamiento del cáncer. La construcción de este en el país permitirá tratar de una manera más adecuada y gratuita a los pacientes, ya que en la actualidad muchos son referidos al Instituto del Cáncer, pero el tratamiento para algunos tiene un costo económico y hacerlo en hospitales privados podría rondar los 10 mil dólares. Es imposible que una persona de escasos recursos pueda financiarse una radioterapia y aquí la van a tener absolutamente gratuita. El centro de radioterapia estará ubicado en la colonia Sacamil. El costo de la inversión es de casi 8 millones de dólares y contará con equipo especializado para cada necesidad de los pacientes. Solo los dos aceleradores lineales con el búnker respectivo cuestan alrededor de 5.3 millones de dólares, pero a esto hay que agregarle el valor del equipo de brachyterapia porque el acelerador lineal es el que da la radioterapia externa y el equipo de brachyterapia es el que da la radiación interna. El búnker comprende 425 metros cuadrados de construcción. Aquí estamos en una fase ya preparatoria ya con un avance de un 65% en este edificio. Según las autoridades un 80% de todos los tipos de cáncer tienen la posibilidad de ser tratados con radioterapia y recuerdan que entre más temprano se detecta hay más posibilidades de combatirlo. Cáncer de cuello de la matriz, cáncer de mama, polo rectal, pulmón, sistema nervioso central, sarcoma, estómago, son los que probablemente se benefician más. Próstata, aunque, como les repito, todos los cánceres pueden beneficiarse a determinado momento bajo contexto paliativo o curativo. La construcción de este centro lleva a un avance del 60% y su finalización se tiene prevista para noviembre próximo. Este es un informe de Jennifer Valle. Y el Cuerpo de Bomberos continúa trabajando con un presupuesto bajo para todas las actividades que desarrolla la institución solicitan modificación de reformas para obtener más recursos y atender emergencias. El gobierno le asignó para este año al Cuerpo de Bomberos un presupuesto de 3.6 millones de dólares. Con el Fondo de Actividades Especiales y con el aporte de las primas de las compañías de seguro contra incendios, los fondos para la institución ascienden a 5.9 millones. Y aunque en los últimos meses se ha hecho un aporte adicional de aproximadamente un millón de dólares, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades. Según el director se requiere asignar más presupuesto. De hecho, ya hay una propuesta en la Asamblea Legislativa que está en análisis. En el sentido de que se modifique el aporte de las compañías aseguradoras al Cuerpo de Bomberos de tal manera que se nos dé un aporte del 4% sobre todo a primas de seguro. Eso nos vendría a dar unos ingresos aproximados de unos 12 millones de dólares al año que de manera austera pero muy eficiente nos vendría a dar el financiamiento necesario para atender las necesidades. Sostiene que también es responsabilidad de los sectores económicos contribuir a la labor de los 330 elementos de bomberos. Llama a tomar ejemplo de uno de los países de Centroamérica el cual designa una cantidad alta para su trabajo. Aquí hay grandes capitales privados que se mueven y que todos tienen en su mayoría cobertura de seguranza o riesgo de incendios o otro tipo de accidentes y por eso es que nosotros estamos llamando a los diferentes sectores Costa Rica si lo tiene tiene un 4% sobre todo a prima de seguro y tiene un presupuesto para los bomberos de más de 50 millones. En este año se tiene previsto comprar dos motobombas y la construcción de dos estaciones una en San Juan o Pico por la zona industrial y la otra en Santa Rosa de Lima La Unión. Por ello se ha creado una asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos para contribuir no solo con el personal sino también para buscar apoyo económico. Nuestras gestiones están encaminadas a las donaciones a las donaciones y actividades de capacitación estamos contribuyendo al bienestar de Bomberil Para ese proyecto se tiene una inversión de medio millón de dólares que aún se están gestionando en total 18 son las estaciones de bomberos que hay en el país solo San Salvador cuenta con dos estaciones una ubicada en la Juan Pablo II y la otra el cuartel central en el barrio Santanita una motobomba para cada una que tienen una vida útil ya cumplida de 12 años una cisterna y una unidad de rescate Con imágenes de Enrique López informó Azucena Sandoval En otros temas las proyecciones de las autoridades de agricultura respecto a la cosecha de maíz y frijol son positivas sin embargo este día en la sección El Agro nuestro compañero Julio Guevara nos presenta un fenómeno que está ocurriendo en la zona oriental del país que podría afectar Cuando parecía que todo iba bien la lluvia se alejó en el oriente del país Los fuertes rayos del sol hacen de las suyas debilitando las siembras las hojas poco a poco pierden vida las raíces ya no resisten la temperatura de suelos áridos la cosecha lentamente queda estancada podemos ver que el maíz empieza a secar desde la punta y empieza a correr hasta toda la lo que es la mazorca y así la va afectando todas y así la va afectando todas y si podemos ver se llena de insectos que son los que se van comiendo el grano Es la realidad de miles de agricultores La falta de lluvia tiene en zozobra estas personas que caminan entre sus terrenos cada vez con menos esperanzas de ver las cosechas que se proyectaron En oriente no llueve lo suficiente desde hace varios días estas mazorcas no rendirán porque los granos no se desarrollaron por completo Por ejemplo una milpa que le consideren que va a dar unos 30 sacos le está rebajando sus 6, 7 sacos si la agarra en el lote pero como le digo ojalá tengamos la lluvia un poco pronto ¿verdad? pues no va a ser grande la pérdida pero si no pues vamos a conformarlo porque hemos golpeado tanto la naturaleza y hoy los está respondiendo Este hombre es consciente que el cambio climático nuevamente los golpea Al recorrer las propiedades los daños son evidentes en matas que ya dieron fruto y en siembras de pocos días A la mente de los campesinos llegan los amargos recuerdos de las pérdidas que sufrieron años atrás por semanas de sequía temen que la historia se repita Más que todo porque también la gente aquí trabaja a base de créditos entonces la gente queda endeudada hubieron pérdidas entonces básicamente es el temor que tenemos ahorita porque observamos de que ya varios días sin llover y pues ya se está viendo el daño Algunos hasta decidieron comenzar a doblar para evitar que el maíz sea atacado por plagas que aparecen ante la falta de humedad prefirieron recolectar lo poco que dieron sus matas a quedar con sus graneros completamente vacíos nosotros sembramos a tiempo y la milpa ya está en punto de doblarla entonces nos da tiempo el agua de doblar bien tranquilamente pero las otras milpas están a la par pequeñas si les afecta bastante porque están pequeñitas los agricultores de oriente esperan que el cielo se apiade de ellos que el viento no sople fuerte para evitar que se lleve las oscuras nubes que por segundos cubren sus plantaciones anhelan lluvia para evitar la pérdida de sus cosechas con imágenes de Ever Avalos Julio Guevara Noticiero Hechos Gracias Jenny es que para las próximas horas se pronostican lluvias y para conocer más sobre las condiciones del tiempo nos vamos a enlazar con la metróloga Sandra Yanira Martínez Sandrita buenas tardes cuéntenos buenas tardes amigos televidentes les comento que para este día tenemos de salida una onda tropical que dejó fuertes tormentas el día de ayer o el fin de semana sobre nuestro territorio y ya tenemos el acercamiento de otra a los planos caribeños de Nicaragua estos sistemas generarán para lo que resta de este día lunes y también para el día martes fuertes tormentas con lluvias intensas sobre nuestro territorio estas se dan de forma dispersa primeramente en la zona norte y luego sobre la cadena volcánica y como siempre durante la tarde noche y parte de la madrugada también durante el día aunque el cielo esté poco nublado el ambiente estará caluroso oígase de las temperaturas que esperamos 32-33 para el centro y occidente 39 se están registrando en la zona oriental y 37-38 sobre la zona costera las mínimas para la noche van de los 21-22 hasta los 26 grados también para el sector costero para la zona costera solo para este día lunes se mantiene la precaución y del miércoles en adelante pues ya todas las condiciones son apropiadas y propicias para realizar cualquier tipo de actividad en la zona costera y eso es todo en cuanto al tiempo adelante perfecto Sandrita gracias buenas tardes vámonos con Jennifer en otro orden de noticias este lunes la división élite contra el crimen organizado realizó la presentación de seis presuntos miembros de un grupo dedicado al sicariato en la zona oriental del país investigaciones arrojan que empresarios políticos financiaban la actividad de estas personas pagándoles hasta 5 mil dólares por asesinar a personas que ellos consideraban no gratas esta es la continuación de dos células anteriores que se han desarticulado de personas que se han dedicado a lo que es el sicariato por hechos sucedidos en los años 2014 al 2016 en el municipio del Carmen en el departamento de la unión a los detenidos al momento de ser de su detención se les incautan un total de 12 armas de fuego entre ahí hay personas de la vida política y si hay empresarios que en la medida que las investigaciones vayan dejando las pruebas contundentes para realizar las detenciones en contra de ellos se van a realizar y posteriormente se les van a dar a conocer esos resultados y tras la visita del fiscal de Estados Unidos Jeff Seishon en El Salvador para abordar temas de violencia y crimen organizado el director de la policía nacional civil Howard Cotto aseguró que no hubo mayores recomendaciones y no habrá modificaciones en la forma de combatir a las pandillas desde la corporación policial estamos haciendo y vamos a continuar haciendo fortaleciendo el trabajo de coordinación que tenemos con Estados Unidos estuvimos revisando el trabajo de las unidades que hacemos una labor conjunta en la unidad transnacional el centro antipandillas transnacional y ver los resultados del mismo el fiscal general reconoció el trabajo de la policía nacional civil nos dijo que somos una policía excepcional en el combate al crimen y nosotros le recordamos también a él que si bien la mayor preocupación podría estar centrado por parte de ellos en esa pandilla nosotros también teníamos interés en que todas las medidas de combate al crimen se centraran no solo en la MS sino en todas las pandillas que realizan acciones criminales y según registros de la policía nacional civil 314 homicidios se han cometido en el mes de julio hasta el día 30 50 menos en comparación a los 364 cometidos el mismo mes en el año 2016 en lo que va del año 2090 homicidios se reportan a nivel nacional estamos hablando de una disminución del 40% en comparación a los 3.424 que se contabilizaron la policía nacional civil hasta la misma fecha en el año 2016 claro que si antes de finalizar queremos externar nuestra felicitación a todos los periodistas salvadoreños nuevamente en especial a los de red salvadoreña de medios tenemos esto preparado para ellos vean transporte público han sido 15 de la capital me desconcentra jonathan pasando por ahí buenas tardes por ay son los dos circulara por las calles con esta información regreso para me equivoqué piscontact en sami ok dale otra vez en áreas como esta hay una pasarela y no la utilizan ustedes que piensan no escuchan y es que en esta profesión también uno se divierte mucho y puedo decir con mucho orgullo soy periodista soy periodista también bueno muchísimas gracias y felicidades nuevamente a los periodistas de red salvadoreña gracias por habernos acompañado buenas tardes cuídense